Este sábado en Zona 5, la juca y el cigarro electrónico. Neumólogos advierten las consecuencias del uso de estos aparatos para inhalar vapores. Ya tiene una nueva casa, el niño limpia botas que mantiene a su familia. La extracción de bauxita en pedernales, una actividad minera que mejora la vida de los pedernalenses. En la zona internacional, la narcopicería, el nuevo método de la delincuencia para el tráfico de drogas. Y en la zona especial, tras la anulación de los títulos de Bahía de las Águilas, crece la expectativa de progreso en el suroeste. ¿Cómo explotar el turismo sin afectar el medio ambiente? Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano, es de Telemicro.